En este año 2024 han salido tantos animes de acción que a veces es difícil decidir por dónde empezar. Si estás en esa situación, entonces llegaste al lugar correcto. ¿Cómo están la fortuna del anime? Espero que estén súper bien. Soy TheFortune y en el video de hoy les traigo un top sobre 10 nuevos animes de acción que valen la pena ver. Estos animes son todos nuevos, todos de este año y simplemente son buenísimos chicos. Así que sin entender mal la intro del video y pidiéndoles que se suscriban, vamos con el número 10. Empezamos el número 10 con Unisukai. El Eres Sanador es uno de los animes del género Isukai mejores de este año. La banda sonora junto a su animación combinada con toda la acción que tiene lo convierte en una opción imperdible para los amantes de este género. Chiyu Mahou se basa en un prota que se ha enviado a un mundo alterno con la habilidad de utilizar magia curativa. Sin embargo, descubre que puede usar esta magia de forma ofensiva, desatando un gran poder destructivo. A medida que avanza la trama, el protagonista debe decidir cómo usar su don y enfrentar las consecuencias de su poder. Este anime chico se destaca porque toma el clásico que se cae con la magia curativa y lo transforma en algo completamente nuevo al convertirla en una poderosa herramienta ofensiva. Su protagonista enfrenta dilemas morales al poseer un poder que va en contra de lo que normalmente se espera de un sanador, lo que agrega profundidad al personaje y crea momentos de acción muy originales. Si bien últimamente han salido bastantes seres sanadores, creo que Chiyu Mahou es el mejor hasta ahora, con toda la historia que desarrolló en su primera temporada. Ahora vamos con el número 9. Llegamos al número 9 con La Torre de Dios. Esta es su segunda temporada y si chicos, este es un anime lleno de acción. Aunque creo que la primera temporada fue mucho mejor, pero la segunda temporada, si bien empezó lento, con todos los capítulos de la última semana, está simplemente épico. Tower of God nos cuenta la historia de Bam, un joven que entra a la torre con la esperanza de encontrar a su amiga Rachel. En esta temporada, Bam sigue escalando los pisos de la torre, enfrentándose a desafíos más peligrosos y descubriendo nuevos secretos sobre la torre y sus misteriosos habitantes. Aunque es una secuela, la segunda temporada de Tower of God no solo promete más combates impresionantes, sino que chicos, también expande su increíble universo lleno de misterios. La combinación de estrategias en los enfrentamientos y la pregunta alrededor de la torre siguen capturando la atención de los fans. Y eso a mí me está pasando. El crecimiento de Bam como protagonista, junto con nuevos desafíos y nuevos personajes, mantienen la emoción al máximo. Solo tienes que ir a verlo. Vamos con el próximo puesto. Buchigiri salió a principios de este año y se convirtió en uno de mis anime favoritos por la comedia y la increíble animación de sus peleas. Este anime está hecho por la productora Mappa, o sea, por animación chicos, no se preocupen, porque simplemente está épica. Buchigiri se basa en el reencuentro de Arayin Tomobochi con su viejo amigo Matakara Samine. Esto da un giro inesperado cuando se ven envueltos en una pelea con los tipos más duros de la ciudad. Las cosas toman un rumbo aún más extraño cuando un genio colosal aparece de la nada, complicando la situación. Lo que parecía una simple reunión de amigos se convierte en una batalla contra fuerzas sobrenaturales, empujando a nuestros dos protagonistas, Arayin y Matakara, a luchar por la supervivencia en un mundo donde lo imposible se hace realidad. Buchigiri combina acción urbana con peleas de pandillas en un entorno escolar, lo que le da un aire fresco y vibrante a diferencia de muchos otros animes de acción, a que las batallas no dependen de magia o habilidades sobrenaturales, sino de la pura adrenalina de peleas cuerpo a cuerpo. La narrativa sobre el compañerismo entre los personajes y su lucha por proteger su dignidad lo hacen destacar. Aunque tiene un prota algo desagradable, los otros personajes lo compensan. Es sin duda un anime que no te puedes perder por nada del mundo. Además, tiene una banda sonora épica, hermano, que te va a encantar. Ahora vamos con el número 7. Traído de la mano del gran estudio Cloverworks nos llega el anime Delusive Samurai. Este anime con su primera tempo acaba de terminar la temporada pasada. Y que decirles chicos que aquí hay mucha calidad de personajes y animación que te va a encantar. Delusive Samurai está ambientada en el Japón feudal, donde se sigue la historia de un joven señor que busca venganza después de que su clan es traicionado. Para sobrevivir, usa sus habilidades de sigilo y evasión, mientras reúne aliados en su camino hacia la justicia. La ambientación histórica y la acción táctica de este anime lo convierte en algo muy especial. En lugar de un prota que se enfrenta directamente a sus enemigos, este utiliza su habilidad para evadir y sobrevivir. Lo que lo hace destacar entre los típicos héroes de acción. Es simplemente épicos chicos. Además, la trama de venganza en un Japón feudal añade un tono bastante serio y emocionante. Perfecto para los fanáticos de la acción y estrategia. Sin duda, se los recomiendo totalmente. Ahora vamos con el próximo puesto. Mi anime isekai favorito de este año fue sin duda Fail of Frame. A pesar de su tremendo CGI, hay que decirles chicos que la acción y la historia que tiene es simplemente épica. Los sentimientos de nuestro prota junto a la venganza que quiere conseguir, se hacen emocionantes en un nivel alto de visibilidad. Fail of Frame nos cuenta la historia de Touka, quien siempre ha pasado a un segundo plano en la escuela. Y cuando es invocado a otro mundo, con sus compañeros de clase, eso no cambia. Todos adquieren habilidades de alto rango, excepto Touka, quien es considerado un fracaso. Y es arrojado a ruinas antiguas por la diosa Vicious. A pesar de esto, logra sobrevivir en un entorno cruel, y se embarca en una venganza contra quienes lo subestimaron. Aunque el genio isekai está lleno de protagonistas poderosos, Fail of Frame ofrece una versión más oscura y sombría del típico viaje de poder. El protagonista, inicialmente subestimado, utiliza su ingenio y una habilidad aparentemente inútil para volverse una fuerza imparable, lo que le genera un contraste con otros héroes de fantasía, la violencia chicos y la búsqueda de venganza creando una atmósfera tensa y emocionante que mantiene a los espectadores pegados a la pantalla. Eso a mí sí me pasó hermano. Echi se cae y tienes que ir a verlo sí o sí porque te encantará totalmente. Ahora vamos con el próximo puesto. La segunda temporada de Mashley tenía que estar en ese top, y es que la historia de Mash junto a su animación y a su increíble opening son simplemente épicos. Mashley se basa en el protamash, quien es un joven sin poderes mágicos en un mundo donde la magia lo es todo. Usando solo su fuerza física, Mashley desafía el sistema y enfrenta a los magos más poderosos de su escuela, y en esta segunda temporada las peleas alcanzan un nivel aún más impresionante. La combinación de comedia absurda y acción intensa sigue siendo el punto fuerte de Mashley, aunque es una segunda temporada las peleas aumentan en escala y creatividad, y Mash sigue resolviendo conflictos con pura fuerza física en un mundo lleno de magia, lo que lo hace muy divertido y épico a la vez. Los fanáticos de la primera temporada quedaron encantados de ver cómo la serie eleva aún más sus momentos de acción y humor. Si no lo has visto hermano, partid a verlo, porque simplemente Mashley es épico. Ahora vamos con el puesto número 4. Wistoria es uno de los animes con mejor animación en este top, es sin duda una obra de magia y fantasía que no te puedes perder por el increíble mundo y protagonista que tiene esta historia. Wistoria se desarrolla en un mundo donde reina la magia, Will Serfort no puede lanzar ningún hechizo, aunque es muy trabajador, su compañero de clase lo menosprecian, sin embargo tiene una fuerza secreta, su espada. ¿Podrá Will desafiar las expectativas con fuerza sobre magia y espada sobre varita? Pues ya tendrás que saberlo viendo el anime. Wistoria chicos ofrece un emocionante equilibrio entre acción mágica y duelos épicos, lo que hace destacar a este anime es su enfoque en la construcción del mundo mágico, combinado con un protagonista que lucha no solo por poder, sino por descubrir su propio pasado. Las secuencias de batallas mágicas están bien animadas y llenas de estrategias, lo que lo convierte en un imperdible para los fanáticos de la fantasía, porque simplemente chicos, este anime de Wistoria es épico. Ahora entramos a apoyo de los tres mejores, así que vamos con la medalla de bronce. Medalla de bronce para Dan Dadan, si bien este anime no ha terminado, quiero decirles chicos que si ya está épico el anime, ahora se viene mucho mejor. Soy lector del manga y hermano, las escenas que se vienen son acción al mil. Dan Dadan se basa en los protas Momoyase y Kentakakura, quienes no podrían ser más diferentes. Momo es una ferviente creyente de lo sobrenatural, mientras que Gen está obsesionado con los extraterrestres. Sin embargo, ambos se ven involucrados en un mundo lleno de fenómenos paranormales, enfrentándose a criaturas extrañas y misterios inimaginables. Dan Dadan destaca por su capacidad de mezclar elementos sobrenaturales con acción explosiva, creando una experiencia visual única chicos. Las peleas no solo son emocionantes, sino que están llenas de creatividad y momentos imperdibles, lo que lo diferencia de otras series de acción más convencionales. Además, la química entre los personajes principales añade un toque de humor y dinamismo que lo hace aún más entretenido. Sin duda merecía estar en este top. Ahora vamos con el número 2. Uno de los mejores animes de pelea si ganó la medalla de plata. Realmente fue muy difícil decidir si se quedaba con el primer puesto o el segundo. Pero bueno, Windbreaker con la animación de Cloverworks se quedó en el segundo puesto. Windbreaker se desarrolla en la preparatoria Furin, la cual es famosa por ser un nido de delincuentes, pero entre ellos se encuentra el grupo de Windbreaker, estudiantes que protegen a la ciudad a su manera. Sakura, un novato, entra a la escuela decidido a subir de nivel a través de la pelea callejeras, sin embargo se encuentra con un grupo que lo desafía tanto física como mentalmente, obligándolo a cambiar su camino y a descubrir qué significa realmente ser fuerte en este entorno. Windbreaker combina la acción urbana con un protagonista bastante carismático que lucha por ganarse un lugar en la preparatoria Furin, lo que lo hace especial es la energía de su pelea callejeras, la cual es tan llena de emoción y dinamismo. Es un anime chicos que no solo ofrece grandes secuencias de combates, sino también una historia de lealtad y rivalidad en el mundo de los delincuentes, lo que lo hace sobresalir de este género. Windbreaker es simplemente épico hermano, si no lo has visto, partidte a verlo ahora mismo, porque te estás perdiendo una obra maestra sin duda alguna. Ahora sí, vamos con la medalla de oro y la ganadora de este top. Y en el número 1 nos encontramos con el increíble anime de Kaiju Número 8, y que decirles chicos que desde el episodio 1 quedarás totalmente loco con la animación de la historia que nos tiene que mostrar este tremendo anime. Kaiju Número 8 se desarrolla en un Japón que sufre bajo las amenazas contra tetterokaiju, que son monstruos gigantes que debatan ciudades. Kafka Hibino, nuestro brota, un hombre de 32 años que siempre soñó con unirse a la fuerza de defensa kaiju, tiene una vida bastante mediocre limpiando los restos de las batallas, pero todo cambia cuando tras un incidente se transforma en un kaiju el mismo. Ahora con el misterioso kaiju Número 8, Kafka debe luchar para proteger a la humanidad mientras oculta su nueva identidad monstruosa, luchando entre su humanidad y su monstruosidad. Kaiju Número 8 ha sido uno de los títulos más esperados del año. La combinación de kaiju gigantes y combate militar es épica, pero lo que realmente lo destaca es su protagonista tremendo, un hombre común que se transforma en una criatura con un poder devastador. La serie chicos logra un equilibrio perfecto entre acción impresionante y una trama bien desarrollada, lo que lo convierte en el mejor anime de acción de este año 2024. La escala de las batallas y la calidad de la animación son espectaculares. Chicos, tienen que ir a ver este anime porque kaiju Número 8 es simplemente épico. Así que ya lo sabes, si buscas el mejor anime de acción de este año, junto a un protegenial y una animación tremenda, entonces kaiju Número 8 es para ti. ¡Suscríbete al canal!